Cuando me abrazas se me quita el frío Cuando me besas más y más me enamoro No había sentido lo que tú me provocas Hoy tener tu amor es el más bello tesoro Cuando me miras siempre brota un suspiro Siento bonito si me dices te quiero Cuando te tengo es cuando estoy más contento Tus ojos, tus labios son las puertas del cielo Y por eso te quiero Hoy estoy convencido que era así para amarte Porque si no es contigo yo no quiero a nadie Si lo manda el destino eso es inevitable Quédate aquí conmigo no vayas a alejarte Hay tantas cosas que tengo para darte Hoy mi amor es tan grande que hasta puedo jurarte Quédate aquí para amarte Cuando me miras siempre brota un suspiro Te siento bonito si me dices te quiero Cuando te tengo es cuando estoy más contento Tus ojos, tus ojos, tus labios son las puertas del cielo Y por eso te quiero Hoy estoy convencido que era así para amarte Porque si no es contigo yo no quiero a nadie Si lo manda el destino Si lo manda el destino eso es inevitable Quédate aquí conmigo no vayas a alejarte Hay tantas cosas que tengo para darte Hay tantas cosas que tengo para darte Hoy mi amor es tan grande que hasta puedo jurarte Que nací para amarte 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 Gracias por ver el video.